... Tenemos información de último minuto y es que a esta hora se va a someter a votación en el debate que se genera en el Congreso peruano... ...donde se decidirá sobre el pedido de vacancia presidencial que afronta el presidente Pedro Pablo Kuczynski... ...a tan solo un año y medio de su mandato por el caso de corrupción Odebrecht. Escuchemos. Por ello se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Comillas. Mensaje a la Nación entre paréntesis. B. Oportunidades en las que el presidente de la República, ciudadano Pedro Pablo Kuczynski-Odar... ...reconoce su relación contractual con el grupo Odebrecht. 9 de diciembre de 2017. Comillas. Lo que sí es cierto, absolutamente cierto, es que yo he sido asesor financiero de varias empresas... ...cuando tenía que levantar dineros importantes en el mercado. Paréntesis, puntos suspensivos. Entonces, a veces me han contratado para H2 Olmos. Paréntesis, puntos suspensivos, comillas. Comillas. Lo que sí hemos hecho a través de otros, como First Capital, en algunos casos, paréntesis, puntos suspensivos... ...hemos hecho consultorías para algunos, muy pocos grandes proyectos. Entrevista en RPP. 14 de diciembre de 2017. Paréntesis. Westfield Capital, esta empresa, lo digo con total claridad. Paréntesis. Sí es de mi propiedad. Paréntesis, mensaje a la Nación. 17 de diciembre de 2017. En entrevista denominada, comillas, el presidente responde, comillas. Organizada por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. Comillas. Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos. Y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande. Que era 300 o 400 millones de dólares, comillas. Comillas. Bueno, primero, porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías. Y naturalmente, cuando regresé, ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, paréntesis, comillas. 11. Que mediante oficio 655-2017-2018-CIM.CR de fecha 27 de noviembre de 2017, la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galváos y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano, solicitó información a la empresa Odebrecht, Lantimbés, sobre la prestación de servicios que el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski-Godard hubiera prestado en forma directa o indirecta, como persona natural o persona jurídica, a alguna de las empresas vinculadas al grupo Odebrecht, detallando la relación comercial y las transacciones sostenidas. 12. Que en atención al requerimiento de dicha comisión, con fecha 12 de diciembre de 2017, el señor Mauricio Cruz López, representante de Odebrecht, Lantimbés, remitió el oficio OLI-LN-008-2017, con el cual se pone en evidencia la existencia de la ración contractual reiteradamente negada u ocultada por el presidente de la República, ciudadano Pedro Pablo Kuczynski-Godard, informando sobre pagos efectuados a la empresa First Capital Inversiones y Asesores y Westfield Capital Limited entre los años 2004 a 2013, hasta por un monto total de US dólar, 4.826.148.68 dólares americanos, paréntesis 4.826.148.00 barra 68, paréntesis. 13. Que de la citada información vertida por la empresa Odebrecht, Lantimbés, evidencia que, a través de las empresas First Capital Inversiones y Asesores y Westfield Capital Limited, el presidente de la República, el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski-Godard, efectivamente tuvo vinculación con el grupo Odebrecht, por lo cual ha faltado a la verdad, mintiendo tanto a la población peruana, paréntesis, a través de declaraciones en los medios de comunicación y de un mensaje a la nación, paréntesis, como a una comisión investigadora del Congreso de la República. Más grave aún, ha utilizado medios y bienes personales del Estado en su condición de presidente de la República para dicha finalidad, vulnerando así los principios éticos en el marco del ejercicio de la función pública. 14. Que el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú establece que, comillas, la presidencia de la República vaca por, paréntesis, punto suspensivo, permanente incapacidad moral, comillas. La determinación de cuándo se configura esta causal es una atribución exclusiva del Congreso de la República que entraña un juicio de valor ético-moral para establecer si el presidente de la República cumple con la condición de idoneidad ético-moral para gobernar y representar al país. 15. Que el reglamento del Congreso de la República en el literal D, en su artículo 89A, establece que la vacancia por, comillas, permanente incapacidad moral, comillas, requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Poder Legislativo. Así las cosas, la adopción de la referida mayoría calificada significa un consenso general entre las principales fuerzas políticas del país, la que, merced a la democracia representativa, representan no sólo a sus electores, sino a la Nación en su conjunto. 16. Que el Tribunal Constitucional, paréntesis, STC 0017-2011-PI-TC, paréntesis, establece que conforme al, comillas, principio de buena administración, comillas, se subyace del capítulo 4 del título 1 de la función pública de nuestra Constitución, todo funcionario y servidor público debe ser transparente y honesto. 17. Que el Tribunal Constitucional, paréntesis, STC 0959-2004-HD-TC, paréntesis, sostiene que conforme al, comillas, derecho a la verdad, comillas, comillas, la sociedad tiene el atributo jurídico de acceder al conocimiento de los hechos de relevancia pública y por ende, de que goce de certeza y exactitud, paréntesis, puntos suspensivos, paréntesis, en tal sentido, la conducta opuesta a la verdad es la falsedad. De ahí, que en la esfera pública, el ocultar la verdad puede dar lugar a diferentes grados de responsabilidad política y administrativa, penal o civil, paréntesis. 18. Que el Tribunal Constitucional, paréntesis, STC 0017-2011-PI-TC, paréntesis, señala que, comillas, la Convención Interamericana contra la Corrupción ha advertido que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, paréntesis, puntos suspensivos, paréntesis, por lo que puede afirmarse que los actos en los que los funcionarios públicos atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones, atenta contra las bases mismas del Estado, comillas. 19. Que luego de escuchar los argumentos sostenidos, tanto por el Presidente de la República, el ciudadano, Pedro Pablo Kuchinsky Godara, como por su abogado defensor, el Congreso de la República considera que los cuestionamientos planteados en la moción de orden del día 4710, que sustentan el pedido de declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral, no han sido desvirtuados de manera satisfactoria. 20. Que resulta evidente que el ciudadano Pedro Pablo Kuchinsky Godara, como Presidente de la República, ha faltado a la verdad de manera reiterada y permanente respecto a sus relaciones contractuales como persona natural y o jurídica, de manera directa o indirecta, por asesoría, consultoría, cualquier modalidad, con el Grupo Odebrecht, conglomerado empresarial que es investigado en nuestro país por un gravísimo caso de corrupción que ha afectado la legitimidad de las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Esa conducta reiterada de mentir y ocultar la verdad sobre sus relaciones contractuales con el Grupo Odebrecht lo convierte en una persona incapaz moralmente para representar a la nación y dirigir con probidad, idoneidad, veracidad, transparencia y honestidad el destino de la República del Perú, así como para garantizar el bienestar general de la población. 21. Que por lo expuesto en el presente proceso queda acreditada la configuración de la causal de vacancia prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú referida a, comillas, permanente incapacidad moral, comillas. Ha resuelto, artículo 1, declaración de permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Declarase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano Pedro Pablo Kuchinsky Godara, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2, declaración de vacancia de la Presidencia de la República. declarase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, publiquese, comuníquese y cúmplase. Los señores congresistas, se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Registar su asistencia? En este momento ha iniciado la votación en el Congreso peruano, una maratónica jornada. Recordemos que es el pleno del Congreso de este país suramericano que se encuentra en plena votación por el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente para el Presidente de ese país, Pedro Pablo Kuchinsky, que lleva pocos meses en el mando de este país suramericano. El mandatario, pues, enfrenta en el Congreso la moción de vacancia, recordemos que fue presentada por la bancada Frente Amplio con el respaldo de varios grupos de oposición y que busca removerlo del cargo por incapacidad moral permanente. Se lo recordamos a ustedes, ya que, de acuerdo al reglamento del Congreso de ese país, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios, es decir, 87 votos del libro legal del pleno. Vamos a escuchar el ambiente de lo que está viviendo el presidente. Por favor, silencio. Silencio. Hay todo tipo, por favor. Congresista Lizana. Congresista. Y les comentamos, es decir, que 87 votos del número legal del pleno parlamentario para destituir al mandatario se necesitaría, para destituir a Pedro Pablo Kuchinsky. Al ejercer su defensa, él decía durante la jornada de hoy y alegaba que la moción obedece a un deseo inconstitucional para apartarlo de sus funciones. Recordemos que el jefe de Estado peruano presentó ante el Parlamento su defensa y alegó que la moción obedece a un deseo inconstitucional para apartarlo de sus funciones como jefe de Estado. Esto lo decía horas atrás. Además, denunció que se le ha negado la presunción de inocencia por parte de quienes llevan adelante este procedimiento. Y es importante destacar, además, que de acuerdo al reglamento se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios, es decir, 87 votos del número legal del pleno parlamentario peruano para la remoción del cargo del presidente Pedro Pablo Kuchinsky. Nuevamente, vamos a escuchar lo que se ve en este momento dentro del recinto legislativo. A esta información que estamos transmitiendo en vivo y en directo a las 11 de la noche con 15 minutos, ustedes están observando también el tablero, una serie de incidentes se han dado aquí. Pues bien, el pleno del Parlamento peruano se encuentra en este momento en el proceso de votación. Estamos viendo la pantalla electrónica. Los números poco a poco van cambiando. Este jueves, pues, se genera ese proceso de votación en la cual, pues, la comunidad internacional y el pueblo peruano está muy atento a esta hora de la noche. Si el actual presidente, pues, Pedro Pablo Kuchinsky, debe ser destituido o no de sus funciones por su presunta vinculación con la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, los llamados pagos o coimas que aparentemente recibió el presidente Pedro Pablo Kuchinsky. El Congreso, que es controlado por el partido de la dirigente opositora Keiko Fujimori, ha investigado también por presunto financiamiento de Odebrecht y ha, pues, presentado esta argumentación ante el pleno del Congreso peruano que ha debatido durante todas estas horas atrás y vota en este momento por este pedido para destituirlo bajo el cargo de incapacidad moral permanente. Escuchemos. Registro. Cerrar la votación. Es el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Han votado a favor 78, señores, concesistas. No, no procede, efectivamente, la vacancia. 78 votos a favor. Se requería dos tercios de la votación, 87 votos. No se alcanzó, entonces, la votación para la vacancia presidencial. Concesistas, 8, 19 en contra, 21 abstenciones. Se considera el voto a favor de la presidencia, 79 votos a favor, 19 en contra, 21 abstenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada, no ha sido aprobada el pedido de vacancia de la presidencia de la República por causal y por aquí se solicita la dispensa del trámite para ejecutar los acuerdos. Los que estén a favor. Bien, entonces, ustedes, amigos televidentes de todo el país, han visto el resultado de esta votación, 79 votos a favor son los que han decidido que no procede a esta vacancia presidencial. Pues bien, por 79 votos a favor y 19 en contra, no procede este proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Estamos continuando, pues, transmitiéndoles a ustedes las imágenes del interior del recinto donde se acaba de generar este proceso de votación. Recordamos, 79 votos a favor ha impedido de que se genere la incapacidad moral permanente que se buscaba contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski para que fuera removido o dejara su cargo como presidente de esta nación suramericana. Recordemos que PPK, como conocemos a Pedro Pablo Kuczynski, había dicho horas atrás, durante esas dos horas que tuvo de presencia ante el Congreso en su defensa, había dicho ante el Congreso de su país y a toda la nación lo siguiente, y se lo vamos a poner textual o se lo vamos a leer textualmente a ustedes, bueno, que él venía al Congreso para, pues, defender y decía que no tenía esa... se sentía inocente y presentaba, pues, ante la nación esa aparente inocencia que hoy día, pues, se refleja en estos votos a favor, 79 en total, que le han permitido, pues, al presidente continuar durante sus funciones o a cargo de las funciones como presidente del Perú. Para poder proceder a la causa se necesitaban 87 votos de los 130 legisladores que componen este Congreso unicameral. recordemos que el Congreso, pues, el Parlamento, Perúano había decidido que este jueves, pues, iba a desarrollar en esta maratónica jornada el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Pero para que nos ayude a comprender lo que se está viviendo en este momento en Perú y en específico dentro del recinto legislativo vamos a establecer de inmediato contacto telefónico con nuestra corresponsal Verónica Insousti. Verónica, ya te tenemos, nos escuchas para que nos comentes qué se vive en este momento, qué se escucha, tú que estás dentro del recinto legislativo. Adelante, Verónica. Buenas noches, Edickson. Así es, acaba de terminar esta votación luego de 14 horas extensas de sesión parlamentaria donde los 130 congresistas expusieron sus motivos a favor y en contra de la vacancia. Pero ya como adelantamos en la mañana la Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori no había logrado reunir los 87 votos. Por otro lado, durante la jornada se expresó el hermano menor de Keiko Fujimori, Kenji en contra de la vacancia presidencial hecho pues que generó además la molestia de varios de los colegas de bancada que incluso se vieron en algunos videos haciéndole como una reprimenda a Kenji Fujimori quien además habría convencido a algunos otros congresistas de Fuerza Popular para que votaran en contra aduciendo pues que esto iba a ser un caos para la democracia del país. Luego también, bueno, Nuevo Perú justo antes de iniciar esta votación los congresistas del partido progresista Nuevo Perú liderado por Verónica Mendoza decidieron retirarse del hemiciclo ellos han abstenido más allá de las 21 extensiones que se dieron en el Parlamento durante la votación y el Frente Amplio liderado por el padre Marco Arana quien inicialmente llegó al Congreso por los votos de Verónica Mendoza pero luego se dividieron pues ellos eran los que inicialmente habían presentado la moción de vacancia y hasta hace unas horas estaban decididos a votar a favor sin embargo parece que alguno de ellos de los 10 integrantes de la bancada votaron en contra. Luego también el partido Acción Popular y el partido Aprista que inicialmente también votarían en bloque a favor de la vacancia pues a lo largo de la jornada fueron desistiendo y así finalmente pues solamente se han logrado 78 votos a favor de los 87 que se necesitaban. Ahora lo que viene ahora estamos viendo pues de la bancada oficialista que está a punto de dar una conferencia de prensa en los exteriores del hemiciclo pero lo que viene es una remoción del gabinete ministerial se ha planteado pues que se haga un frente amplio dentro de este gabinete hay muchos incluso ministros que durante los días previos a esta sesión de censura se abstuvieron decidieron dar un paso al costado incluso uno renunció el vaso hundido del ministerio del interior porque no creían en lo que decía su líder Pedro Pablo Kuczynski entonces lo que viene seguramente mañana o en los próximos días es un cambio casi total del gabinete del gobierno. También te puedo decir que frente a esto Pedro Pablo Kuczynski queda muy debilitado políticamente pues luego pues de esta vacancia o solicitud de vacancia lo que viene es un proceso tanto en el Congreso a través de la Comisión Navajato donde él tendría que presentarse en reiteradas ocasiones para dar su declaración pero lo principal es que hay una investigación en curso en el Ministerio Público y es ahí donde el presidente tendría que probar su inocencia con documentación y bueno respecto a eso pues vamos a ver lo que vaya a transcurrir en los siguientes días ¿no? por su parte el partido de Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori también está citada a la Fiscalía ella incluso ha pedido en cinco oportunidades que se extienda el plazo ha cambiado el plazo para acudir al Ministerio Público y dar su declaración respecto a una investigación que se decide por corrupción y lavado de activos en una campaña presidencial en el 2011 y bueno también vienen unos días difíciles para la lideresa de Fuerza Popular varios de los líderes políticos de las diferentes bancadas están siendo investigados en este gran mega caso de corrupción lavajato y en los próximos días también estaría dándose a conocer las declaraciones de Marcelo Odebrecht respecto a las pruebas que él tiene sobre estos líderes que te comento entonces lo que se viene de aquí en adelante realmente es una crisis política a nivel general no solamente la debilidad con la que se encuentra en este momento pero Pablo Kuczynski y su gobierno sino también en el Congreso los diferentes partidos y sus líderes que están todos cuestionados Edson perfecto Verónica ahora con respecto a este contexto que nos acabas de dar recordemos que el 10 de abril del año 2016 en las elecciones generales del Perú el fujimorismo como tú lo decías obtuvo la mayoría absoluta con 71 de las 130 bancas en el Congreso desde entonces el partido de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dice que el Congreso ha hecho uso de procedimientos para descomponer el gabinete de PPK por ejemplo ha logrado la renuncia de varias de sus ministros vamos a escuchar ahora declaraciones que se están generando en directo en este momento escuchemos permiten continuar en este debate pero a la misma vez en la voluntad de trabajar juntos por el bien del país vamos a mejorar siempre esta relación y estoy segura que juntos podemos hacer un país maravilloso muchísimas gracias y a todos muy felices fiestas bien así entonces las palabras de Mercedes Zahrao vicepresidenta de la república además presidente del consejo de ministros conversamos rápidamente con bueno les comentábamos que desde ese entonces para acá el Congreso peruano pues ha hecho uso de procedimientos para descomponer el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski esto pues lo ha dicho el mismo presidente el mismo equipo de gobierno por ejemplo ha logrado la renuncia de varios de sus ministros el de defensa el de educación transporte y comunicaciones y economía en todo este proceso pues que se ha venido generando en ese país suramericano verónica nos escuchas si si claro nos puedes comentar un poco más al respecto de toda esta suerte de si de acusaciones que ha venido dando el gobierno peruano con respecto a las acciones que ha venido emprendiendo el fujimorismo si como tú bien se comentaba a través del parlamento a cinco de los ministros del presidente pero Pablo Kuczynski no solamente eso sino hace unos días también destituyó a uno de los miembros del tribunal constitucional e intentó hacer lo mismo con el presidente del poder del poder judicial entonces hay una suerte de ataque permanente sobre diferentes personajes de diferentes instituciones del país y es por eso que el presidente Kuczynski se refirió esta mañana a que estamos frente a un golpe maquillado en ese aspecto bueno varias varios congresistas de otras bancadas también coincidieron en que esto se trataba de un golpe y que el fujimorismo la intención que tenía era copar todos los poderes con esta vacancia presidencial es por ello que muchos de las bancadas que no están de acuerdo con el gobierno como por ejemplo la bancada de Nuevo Perú que dice no a la dictadura fujimorista pero tampoco al lobismo del gobierno han decidido finalmente no votar a favor de la vacancia porque eso es hacer del juego al partido liderado por Keiko Fujimori para que regresar prácticamente a los 90 donde el fujimorismo pues copaba todas las instituciones y a través de eso pues hacía todo lo que ya nosotros conocemos y por lo cual Alberto Fujimori está sentenciado 25 años por delitos de lesa humanidad no regresar a esa época es lo que prácticamente motivó a congresistas de diferentes bancadas como Nuevo Perú Acción Popular el APRA Frente Amplio Alianza por el País a votar en contra de la vacancia no es que estén este apoyando al gobierno pero digamos que ha notado por el mal menor que es no darle al fujimorismo absolutamente el manejo de todas las instituciones del país ahora Verónica queremos comentarte o preguntarte mejor dicho es cierto que esta votación ha cambiado la posibilidad de indulto hacia Alberto Fujimori que nos puedes decir al respecto mira esta mañana justamente circuló en las redes una supuesta solicitud de la comisión de gracias presidenciales del ministerio de justicia pidiendo el indulto de Alberto Fujimori pero bueno al poco tiempo la segunda vicepresidenta Mercedes Arados se acercó a la prensa que estaba en el congreso para desmentir este tema dijo que hasta ahora no hay ningún documento referido en el ministerio de justicia que durante el año se han presentado 14 solicitudes similares pero que esta en particular de la que se estaba hablando esta mañana no se encuentra aún en el ministerio de justicia y ella reiteró de que el indulto a Fujimori no se negocia que esa es una decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski pero no es una carta de negociación para que se le baque o no eso lo dejó en claro sin embargo algunos analistas también han coincidido en que el presidente podría indultar Alberto Fujimori para las fiestas para estos días cercanos a Navidad y de esta forma pues apaciguaría un poco los ánimos caldeados que han quedado en este momento en la bancada Fujimorista pero por otro lado dentro de la misma bancada también hay dos acciones muy marcadas una que está a favor de que se se libere a Alberto Fujimori y la otra que pareciera que no le convendría que Alberto Fujimori saliera pues perderían el poder político que están manejando actualmente pues bien Verónica muy completo toda esta información que nos ha estado brindando toda la audiencia que ahora nos está sintonizando a través de las pantallas de Telesur es así que el presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski seguirá siendo el presidente de esa nación suramericana en este último momento y por solo nueve votos se logró evitar la destitución que había promovido la oposición la moción que provocaría su caída por permanente incapacidad moral desde luego que esta información que se encuentra en pleno desarrollo se la estaremos ampliando a ustedes en nuestras próximas rondas informativas de Telesur Noticias muchas gracias por continuar con nosotros